Música ¿Cómo está Arminio? ¿Cómo se siente? Sabemos de que está enfermo, pero ya está recuperándose poco a poco Aquí lo han atendido bien Y eso es importante que la gente sepa de usted Arminio, buenos días Buenos días, verdad No le voy a hablar, verdad Estoy muy fuerte, porque Ustedes saben lo que estoy pasando Hoy tengo mi enfermedad, estoy bien mal La verdad, la fiesta se me quita por momentos Y me sigue siempre Me sigue esos momentos Y la vista Me llora siempre por el dolor que me pega en los ojos Es un dolor que tengo terrible en los ojos Y me llora mucho la vista Bueno, la cabeza no se me quita el dolor El estómago, eso es lo que me molesta Y no puedo estar muy bien Yo hago la entrevista porque sé que Hacía la fuerza Porque sé que Las personas que me buscan Me andan buscando Para algo bueno, verdad Y yo no puedo dejar ir Mis bendiciones, verdad Amén De mis manos Y a ustedes, esto no solamente estamos indagando de su salud Sino también hablándoles De los Vital Media Awards 2019 Es el evento de las personalidades más virales de las redes sociales en el país Que se desarrolla año con año en San Pedro Sur El año pasado fue un éxito impresionante Y en esta ocasión Herminio está nominado como personaje viral del año Herminio, felicidades por eso La gente que ha votado por usted y lo sigue Sabe de que usted es una personalidad viral Ya conocida a nivel nacional e internacional También una persona humilde Que se ha destacado por su historia Junto a Wendy Pero en esta ocasión quiero hablarle De la nominación de los Vital Media Awards Quiero que agradezca a las personas que han votado por usted Y agradezca a los Vital Media Awards también por la nominación Con Herminio Sí, verdad Muchas gracias a la gente que me tiene ese cariño Ese cariño que ellos me tienen Porque me han ayudado en votar por mí Así que yo le doy un agradecimiento a ellos Y les mando muchos abrazos Porque me han ayudado bastante Es importante Herminio Yo quiero que en este momento Agradezca a todas las personas Que han votado por usted Y que van a seguir votando a través de Vital Media Awards.com Es una locura en este momento A las redes sociales Usted es uno de los candidatos favoritos a ganar En Vital Media Awards ¿Qué va a hacer si usted gana este año? Cuénteme Sí, verdad Dios Dios primero, verdad Claro Y después, verdad La gente que me está apoyando, verdad Y así que Si yo lo permite Giovanni, verdad Me van a tener, verdad Me van a tener para Que ustedes puedan sacar el foto conmigo, verdad Y ahí voy a estar disponible yo Para que ustedes saquen el foto, verdad Y pudiéramos dialogar, verdad Platicar Y usted ya ha escuchado Al apóstol Chago, por ejemplo Que ha sabido de él Porque también es competencia suya Dentro de la categoría De Personaje Viral del Año Sí, verdad No lo había habido mentar Hasta ahorita que me lo está mentando usted Así Como yo La verdad Un tiempo atrás No conocía, verdad Claro De las redes sociales No había conocido nada, verdad Hasta ahorita que HCH me dio la publicidad Bueno Ya voy conociendo yo muchos Muchos municipios, verdad Y gracias a Dios, verdad Por HCH, verdad Estoy conociendo todo Herminio, cuénteme Este 7 de septiembre Todo el mundo va a tener la oportunidad De conocerlo a usted La gran pregunta es ¿Va a llevar a Wendy a la gala? Porque están nominados En una categoría juntos En la categoría de Vida Viral del Año ¿La va a llevar o no? Mire, no sé Porque ya ha pasado un problema muy difícil con Wendy Y la verdad que si yo me vuelvo a llevar a Wendy Estoy solo Yo lo publiqué Porque la mentira es mala, verdad Claro Lo publiqué Hice la entrevista Porque no puedo decirle a la gente Con ella estoy Así es Mejor hice la entrevista Para que la gente lo sepa, verdad Y yo sé que si a Wendy me la vuelvo a llevar Wendy se las quiere desquitar Yo sé que Wendy me va a hacer muchos reclamos Si yo la vuelvo a recoger No quería llegar a tocar ese tema Pero voy a tocarlo Porque la gente quiere saber un poco de eso Ahora Wendy está embarazada Sí, está embarazada Sí El niño que anda en la barriga es mío, verdad ¿Es suyo? Sí, pero ese niño estoy dispuesto a apoyarlo, verdad Pero ya ella no Porque es una mujer muy violenta O sea, cuando el niño nazca Usted quiere apoyarlo y tenerlo usted, ¿cierto? Sí, sí Quiero tenerlo yo Y apoyar el niño, sí Yo le puedo dar un buen futuro al niño Más allá cita Primero yo Si yo me bendice, verdad Me bendice Y le voy a dar un buen futuro al niño Yo si ella me lo da Porque yo con ella no quiero estar Porque la verdad El que no lo ha vivido No sabe lo que he vivido yo En mi vida, vea Yo subí, yo subí mucho tiempo atrás Y no puedo estar sufriendo ya ¿Qué es lo más difícil que ha vivido Herminio en su infancia y en su adolescencia? ¿Qué fue lo más difícil que usted vivió cuando era pequeño, Herminio? La verdad, verdad Tuve un derrame celebrar Wow Tuve un derrame, me adelgacé Fue cuando Tuve un derrame De mi lado estando parado De mi lado es mi Dios A Dios le doy las gracias Que Dios me paró Y ando caminando Gracias a Dios Y gracias a Dios Dios me ha dado muchas bendiciones adelante Gracias a Dios